Desde Óptica of Talmos Visión, en este programa, ya que muchos de nuestros televidentes seguramente están planificando sus vacaciones, vamos a ayudarles y darles unos tips para irnos con todo el equipito armado de los lentes que debemos llevar. Si son usuarios de lentes aéreos, lo que les recomendamos desde la óptica es llevar nuestro lente aéreo que más usamos y también llevar un lente aéreo recetado de repuesto o alguno viejito que tengamos o alguno económico que nos podamos hacer en la óptica por si nuestro lente se nos llega a romper. También es indispensable llevar un buen lente de sol. Si tenemos aumento para lejos, se recomienda hacer un lente de sol con aumento para evitar la radiación y cuidar nuestros ojos. También recomendamos llevar un buen estuche, un estuche rígido, en donde el lente siempre esté protegido para evitar rupturas de cristales o de patillas. También es indispensable que llevemos un paño y un líquido. Entonces los limpiamos. Por favor, si se van a algún lugar de mucha tierra o mar, recomendamos que a la noche usen agua y detergente. ¿Por qué? Porque puede el antirreflejo dañarse. Y el líquido y el paño lo utilizan para cuando el lente no esté tan sucio. Si son usuarios de lentes de contacto descartables o las convencionales, yo les recomiendo, si es lente de contacto descartable, hablar con su contactólogo y recomendarle que les dé o un par de repuesto o la marca y la graduación que ustedes utilizan. Entonces estamos protegidos por si las lentes de contacto se llegan a romper o dañar. También llévense un líquido chiquito de multipropósito. Entonces es más fácil de transportarlo. No se olviden de las lágrimas y del estuche, pero cuando regresen, si son pacientes de lentes de contacto convencionales, mi consejo es que lo traigan a la óptica para hacerle una completa limpieza con ultrasonido y con pastillas. Si son usuarios de lentes de contacto descartables, les recomiendo que desinfecten perfectamente bien los líquidos y los estuches al regresar de su viaje. También recomiendo llevar un buen lente de sol y obviamente llevar un lente aéreo en donde tengamos la graduación adecuada por si nos llega a pasar algo con nuestros lentes de contacto. Esperamos que tengan unas hermosas vacaciones, disfruten, descansen y nos vemos en el próximo programa. Los esperamos en la esquina de Dianfunes y Mendoza en Óptica of Talmos Visión.